Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a cavar en el terreno vecino. ¿Me podés explicar por qué nos vino a buscar a nosotros? No sé. Dios mío. ¿Cómo es vos a mí? ¿Estás seguro de que querés saber? Señor Simó, ¿está por ahí? Necesito hablar con usted. No se escape de mí. Se lo advierto. ¿Qué es lo que quiere? Que yo me calle en un precio, arquitecto. Por más que usted se ponga de su lado, nunca va a ser uno de ellos. ¿Entiende? ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. No va a pasar nada. ¿No hiciste en tu vida ninguna parecida a esta? Necesitamos tiempo. ¿Me está buscando a vos? No va a pensar que lo estoy espiando, ¿no?